Tiempo aquel viendo la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es río brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti algo Música Tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí luce como estrella, ella aquí todo es claridad Si aquí está, es fácil ver que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentro al fin, se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es azul Es real brillando así, ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente, veo en ti la luz Veo en ti la luz ¡Ja, ja, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!